Nico llegó a Brasil injustamente, esa es la realidad. Fue un proceso terrible lo que se vivió en el fútbol mexicano con José Manuel de la Torre en el hexagonal. Otra vez se tapan las miserias por los números iniciales, porque fue un cuadrangular perfecto. Y llegan al hexagonal y fue terrible. Ahí fue donde el equipo empezó a dejar ir puntos hasta el final. Ahora sí, como dicen por ahí, entramos de panzazo, ¿no? Pues nadie tenía autocrítica, absolutamente nadie. Se engaña otra vez a la opinión pública ganando un torneo olímpico en la mitad. Entonces todo el mundo piensa que la selección nacional es una potencia, y no es ninguna potencia. Infartante definición del hexagonal. No hay mañana, son los últimos minutos de la vida o la muerte para la selección mexicana. ¡Atención! ¡Atención! ¡Gol de Estados Unidos! ¡Gol de Estados Unidos! México está perdiendo, pero Estados Unidos lo empató. Y México con ese resultado que está en el repechaje. México llega muy golpeado. México llega con una eliminatoria terrible, con una prensa totalmente adversa en México, con un plan de emergencia, porque realmente el tema de Miguel Herrera y el tema de prácticamente de vestir a la América con los colores verdes fue un plan de emergencia, buscando encontrar en la puertita para la Copa del Mundo. Miguel Herrera transforma a la selección porque cambia, cambia la actitud y cambia también, obviamente, el grupo. El fútbol mexicano es de modas. Miguel Herrera acaba de ganar el torneo. Si hubiera ganado Cruz Azul esa noche en el Estadio Azteca, a Jorge Mbó Vázquez hubiera ido a la Copa del Mundo. Y cuando ve a la América jugar a la Ropesca, se da cuenta de que muchos futbolistas podrían encajar para la Copa del Mundo. Y creo que hizo un equipo muy bien motivado, sobre todo. Estar casi fuera de un mundial, en seis meses el profesor El Piojo le dio un cambio muy drástico que nos hizo soñar. Nos encomendaron traer un boleto y vamos a matarnos por conseguir ese boleto. ¡Fuiste el fútbol! ¡Fuiste el fútbol! Confiamos en ustedes para que el próximo 13 de julio, que será el partido de la final de esta justa mundial de fútbol, traigan ese trofeo de regreso a nuestro país. Se puede hacer realidad, parece que sí, Karim. Parece que el Piojo Herrera ya está en Ablas con el América para regresar al Nido.